Pase Hola mamá Hijo Pero hijo, ¿qué te hicieron? Ya no importa, a ver Pero ¿cuántas veces te he dicho que no te juntes con ese niño, pues? Ya no importa, venga ¿Qué es que haces? ¿Una foto con ese ojo? Ya Porque son trending topic en tu vida Dale un me gusta a tu mamá y transfórmala en rostro de campaña ¿Cómo? Muy simple Sácale una foto a tu mamá y envíala a marketing arroa maipú.cl Para que sea protagonista de la campaña de mayo del municipio de Maipú Recibiremos tus fotografías desde el 29 de abril hasta el 4 de mayo ¡Te esperamos! Siempre humilde de buen corazón Y siempre como madre tenías la razón Quisiera darte el mundo Madre si no hubiera Quisiera Fe